En este momento no hay guardia, no hay guardia disponible y el señor está diciéndole zapo a las personas, funcionario de la alcaldía, no hay reten, no hay conos, no hay guardias y se están llevando las motos. Y se están llevando las motos, está la placa, se la vamos a mandar al alcalde de una vez y este señor hace inuncionar a la gente, no hay guardia por ningún lado, no hay reten, no hay conos, no hay señalización y ellos solamente manejan, ellos no son funcionarios públicos, solo son contratistas. Tremendo lo que acaba de pasar, tremendo lo que ustedes observaron, contratistas que se creen autoridades de tránsito, contratistas que se creen policías de tránsito o agentes de tránsito. Mire, estos contratistas, que aparte de todo uno de ellos muy grosero, que le dice sapo a la persona que está grabando el video, o sea que sí deja entrever que su actuar es corrupto, ilegal e irresponsable. Este tipo de contratistas, su función únicamente es el uno manejar este planchón tipo grúa y el otro es el ayudante, no es más. Entonces con este actuar están rompiendo, transgrediendo principios legales y constitucionales. Atención con lo que les voy a mencionar. El artículo 127 del Código Nacional de Tránsito y Transporte dice que toda inmovilización de vehículos que se encuentren mal estacionados cuando no se encuentre el propietario se hará únicamente mediante autoridad de tránsito, aparte de otras disposiciones que dice allí. No dice en ningún momento que los contratistas podrán ejercer funciones de autoridad o policía de tránsito y montar así de buenas a primera las motos o los vehículos a la grúa. Eso jamás dice, eso es irresponsable. Esto es lo único que ha hecho destapar una olla podrida de corrupción aquí en Armenia, en este caso, en estas circunstancias y en esta situación. Están violando principios fundamentales como el artículo 29 de nuestra Constitución Política que habla del debido proceso que lo están transgrediendo totalmente. Está también poniendo un manto de dudas frente al actuar y la transparencia de las actuaciones de los agentes de tránsito que más adelante les voy a explicar por qué. Y también otro principio que la carga de la prueba siempre estará a cargo de la autoridad competente porque toda duda será resuelta a favor del investigado o del implicado en el proceso. Será entonces que este reprochable acto de estos contratistas subiendo motos o vehículos allí a las grúas y llevándolo a los patios habrá allí entonces una gente de tránsito que estará firmando el comparendo y preguntándole al contratista en dónde inmovilizó esta moto, este vehículo, este carro o esta otra moto para poder hacer el comparendo. Mire hasta dónde queda ya la duda. ¿Qué nos garantiza entonces a nosotros que meses atrás este mismo actuar irresponsable y corrupto no lo hayan ejercido en lo que va de todo este año? Yo, el reportero Steven, déjeme comentarles aquí algo. Hoy, 8 de octubre del 2024, voy a entablar la correspondiente denuncia ante los entes de control, ante la superintendencia de transporte, ante el ministerio de transporte, ante la procuraduría general de la nación, ante la defensoría del pueblo, ante la personería de Armenia para que se inicie una investigación exhaustiva a estos personajes y ante todas las inmovilizaciones que se hayan realizado en este año, que sí se hayan realizado de la forma legal y correspondiente, que tengan el suficiente material probatorio, que esto no es solamente entonces un comparendo, porque mire la olla podrida que se destapó. ¿Cuántas actuaciones irregulares así usted habrá sido víctima y ha pagado inclusive hasta un comparendo porque se le llevaron el carro o la moto para los patios? Entonces, ya queda la duda. ¿Será que sí me habrán hecho el procedimiento legal y como lo faculta, o como lo está diciendo el reportero Steven? También, déjeme decirle, que enviaré este video y esta denuncia correspondiente a todos los medios de comunicación a nivel nacional para que destapen esta olla podrida aquí en Armenia, para que se visualice, para que les dé pena y les dé vergüenza ante estas actuaciones irreprochables e ilegales. Pero también, y se me acaba de ocurrir en estos momentos, ¿por qué no iniciar una demanda administrativa ante lo contencioso administrativo? Ya que no sabemos si todo este actuar en relación a las inmovilizaciones que se hayan ejercido en lo que va de este año o mirar el contrato cuando fue firmado con estas grúas, si sí se hayan hecho de la manera correspondiente y legal. ¿Será que tienen el material probatorio suficiente la autoridad de tránsito para la cantidad de personas que les han inmovilizado sus vehículos para constatar de que no lo hayan hecho de esta manera? Mire el espectro tan grande que se abre en relación a estos terribles actos de corrupción, porque esto es corrupción, y estaremos atentos y vigilantes porque Armenia no aguanta más hechos y actos de corrupción, porque soy un ciudadano que como usted, que está observando este video, y como miles en Armenia, estamos cansados que ante los ojos de propios y de foráneos, y de visitantes, de turistas, nos vean a nivel nacional como una de las ciudades corruptas que hemos llegado a ocupar los primeros lugares en corrupción. Estamos cansados y estamos fatigados. Así que iniciaremos las actuaciones correspondientes porque no nos vamos a quedar callados, porque tenemos el suficiente material para que las autoridades, una vez inicien las investigaciones y nos den la razón, iniciar un proceso ante lo contencioso para que podamos inclusive lograrle a las personas que han sido víctimas de este actuar injusto por parte de estos contratistas que se creen autoridades de tránsito y les devuelvan hasta la plata de lo que pagaron por esos comparendos y que se inicie de verdad un proceso de la transparencia por nuestra ciudad, por nuestra gente, por nuestros cullabros y por nuestros hermanos. Así que muchas gracias por observar este video. Espero estén muy pendientes porque les voy a estar informando porque yo, el reportero Steven, no me quedo callado. Y de una vez rápidamente les digo, acompáñenme todos los días también por este medio y también por la FM 92.1 FM a las 9 y 30 de la mañana en las cosas como son con el reportero Steven. Porque allí no nos quedamos callados en absolutamente nada. Llamamos a quien tengamos que llamar para hacer, realizar las investigaciones, corroborar informaciones para que las cosas como son, usted las escuche y saque sus propias conclusiones. Muchas gracias por observar este video. Esperemos que esto de verdad llegue a un buen final y que podamos acabar con tanta corrupción que hay en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos ustedes por observar este video. Y no lo olviden, como lo hemos demostrado desde hace muchos años, el reportero Steven, siempre como líder social, como líder comunal, estaré presto para defender el interés general de nuestra comunidad. Porque para el reportero Steven, déjeme decirle, primero Dios y primero nuestra gente. Dios les bendiga.